Para que tú cuando veas que está sucediendo en ese día ya pasando y no pudiéramos transmitir, tú digas, bueno, el roe ahí está con los ancianos atalayando y cada roe ahí en su hogar. Ahora, les voy a encargar que vean los videos de las fiestas. Pesach 2019, la fiesta del primer Shabbat de Hamatzot, los panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, que tú lo conociste como Pentecostés, ustedes que son novecitos, pero la fiesta de la semana, Shavuot, ahí se presenta la gavilla de trigo. También la fiesta de Yonteruá, la fiesta de las Tompletas, que ya están los calendarios en Facebook de la Keila Gozoy Paz y en la página gozoypaz.mx. Hasta el 2025, miren que todo el Eterno me lo ha ido dando, nos lo ha ido dando, hermanos, para que no vaya a haber pretextos, por si nos llegamos a desconectar, es un decir, tú sepas que aquí yo voy a seguir hasta que el Eterno diga, de acuerdo, para administrar el rebaño. Aleluya, y vamos a seguir adelante hasta el final. Ahora, vamos a ir hacia Mateo, porque es un mensaje profético y no puedo dejar de abrir la Biblia, sino que mensaje profético. Mateo 13, por favor, mucha atención todos y nada de tristeza, al contrario, nada de lágrimas, no, al contrario, nada, vamos a ser valientes todos. Recordemos las palabras, por eso el Eterno ya me mandó que administre yo el libro de Josué. Vamos a Mateo 13, Mateo 13. Y ahorita voy a explicar cómo el Eterno va a hacer las cosas, según lo que dice la Biblia, no mis inventos, hermanos. Mateo 13, en el verso 24. De acuerdo, lo tienen ya, muy bien. Dice Mateo 13, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, subraya en cizaña, entre el trigo, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, subraya en hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. A ver, vamos a poner, por ejemplo, ahí, vamos a subrayar la palabra cizaña, hermanos. Pongan mucha atención a este mensaje profético, por favor, no es cuento, llegó la hora de actuar. Siempre lo he tomado en serio, la administración de la palabra, aunque a veces reíamos aquí, pero eso no tiene nada que ver, siempre lo he tomado en serio. 27. Vineron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Por favor, otra vez cizaña. Y luego dice el verso 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, volvemos a subrayar, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, subraya en ciega. Y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores, recoged primero, subrayen primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Y eso es todo. Lo que dice Yahshua aquí en esta parada, después sigue yo refiriendo la parábola del grano de mostaza y demás. Bueno, ahora, si tú quieres saber qué significa con puntos y comas, vean Mateo en este mismo canal de Shalom 132. Ahora, en la actualidad, pongan mucha atención, en la actualidad los hijos verdaderos, los hijos auténticos de Yahweh y los hijos del diablo, vivimos juntos en la sociedad, no dije en la que y la, dije en la sociedad. Los hijos de Yahweh y los hijos del diablo, querramos que no, ahorita vivimos juntos, pero no revueltos. Juntos en la misma sociedad, los verdaderos hijos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna. Ahora, la cizaña, allá en Eres Israel, porque está hablando Yahshua, ¿verdad? Entonces, es en la tierra de Israel, se parece mucho al trigo. Realmente, según los estudiosos, no se puede distinguir el trigo hasta que aparece el grano en el tiempo de la cosecha. Es decir, los frutos, hasta que aparecen los frutos, por así decirlo, es cuando ya se puede distinguir, según estudiosos, de la tierra de Israel. Ahora, la separación de este grupo con este, de la sociedad, no es una tarea de los apóstoles, de los rohim, de los pastores, o de los discípulos de Yahshua, de las ovejas. No es una tarea nuestra, será cumplida por los ángeles, malajín, que son mensajeros, de Yahshua Mashiach. Entonces, escuchen bien, una separación ahora, sería más destructiva que de bien. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucho hipócrita, que se hace pasar por mesiánico de gozo y paz. Sean hombres, mujeres, jovencitos, niños, etc. Hay mucho hipócrita. Estoy hablando claro, ¿verdad? Entonces, una separación ahorita, de decir, ya todos reunidos acá, es como traerse la sociedad para acá. Traerse a los adorados de la muerte para acá, ¿para qué? O para allá, o a otro lugar, donde nos vaya a guardar el Eterno, porque ahorita voy a hablar de eso. Entonces, atención, los no creyentes, los no obedientes a la Torah, son quitados primero. Aquí está, en el verso 30 de Mateo 13. Ellos son quitados primero, no el pueblo de Elohim. Entonces, los creyentes son reunidos después de haber quitado los primeros, es decir, a los perdidos. Ahorita lo voy a explicar, por favor, tengan paciencia. Entonces, por así decirlo, hasta que brotan, aparecen las espigas más grandes. Y esto en el hebreo original, porque Mateo es el único evangelio, para que se entienda, que se mantuvo en hebreo. Los demás están escritos en griego, pero Mateo sí está escrito en hebreo. O sea, se pudo preservar el original, por así decirlo. Entonces, es una especie de centeno, repito, según los especialistas de la tierra de Israel, es una especie de centeno parecido al trigo. Y se llama Suná, o Suná. ¿Y sabes qué quiere decir Suná? Prostituta. Eso quiere decir, vean que como el eterno Yahshua Mashiach está hablando con fuego, porque él es fuego consumidor. Entonces, a ver, es una planta de degeneración del trigo. Es decir, que fue trigo y quiso separarse, o sea, quiso hacerse prostituta. Hay muchas citas ahí, cuando Yahshua le dice a la casa de Judá y también a la casa de Israel, como una ramera te ponías debajo de un árbol a vender tus amores. Entonces, primero se recoge la hierba mala, los transgresores de Torah y después el trigo. Entonces, nosotros vamos a permanecer, según Yahshua Mashiach, aquí en la tierra. Hay un rescate, sí. Por eso, en el libro de la Keilah, en el libro de la Keilah y en los apuntes de la página gozoypaz.mx, nunca yo puse arrebatamiento, porque no hay un arrebatamiento como a ti te lo explicaron. En el cristianismo, que sucede el arrebatamiento y los que somos Israel nos quedamos para recibir más palos. No, eso no existe. O que viene el arrebatamiento y empieza la semana 70, ya vamos a llegar a la mitad de la semana 70. Miren cómo está el mundo, hay gente que no lo quiere reconocer. Entonces, primero son recogidos los malos. Es a lo que se refiere Yahshua, uno será quitado y otro será dejado. Entonces, primero son los transgresores de la Torah los que son llevados y después el trigo. Los primeros van al fuego eterno, los segundos vamos al reino. Y la planta aquí que parece como Suná o Sunim o Suná, que significa prostituta o prostitutas, es una planta físicamente venenosa en Eres Israel, en la tierra de Israel. Ahora tú dirás, sí, Roy, sí es cierto. No es la Lashonjara, el chisme, la lengua viperina venenosa, los fraudes, los adulterios, todo eso es venenoso, mete veneno al alma y destruye familias. No es veneno, ¿verdad que sí? Ahora, en Apocalipsis 3, vamos para allá, amados Sahim, vamos para allá. Entonces, atención a lo que voy a decir como autoridad de esta congregación, para que abode Yahshua Mashiach, para gloria Yahshua Mashiach. En Apocalipsis 3, el Eterno está diciendo aquí en el verso 10, a la Keilah de Filadelfia. Recuerden repasar los temas del reino de los cielos, profundidades del reino de los cielos. Dice así, Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré. Entonces, sin duda lo que va a ser el Eterno, nosotros no podríamos prevalecer en las ciudades cuando ya se ponga lo peor, porque el Eterno nos va a sacar por medio de sus benditos ángeles. ¿A dónde? Solamente Yahshua Mashiach lo sabe. Yo no puedo decir va a ser aquí, o va a ser allá, o va a ser más allá. No puedo decir eso, porque eso sería mentir. Entonces, el Eterno va a guardar primero a su pueblo, y después lo sacará de este planeta. Bendito es Yahshua Mashiach. Y algunos pasarán vivos al milenio. ¿Quiénes? Solamente Yahweh lo sabe. ¿Cuándo? Solamente Yahweh lo sabe. Cuando nosotros hicimos el estudio de Apocalipsis y de las últimas rectas finales, la Biblia no es cronológica. Ya lo expliqué, porque el sexto sello se extiende hasta el final de Apocalipsis. No es así, primero los sellos, y después las trompetas y las copas. No, van intercalados. Vean, la señal de la mujer ya se puso en el 23 de septiembre del 2017. Y así, vamos viendo cosas que no nos cuadran, pero el Eterno es perfecto. A Él sí le cuadra todo, aleluya. Él es bueno. Entonces, a ver, veíamos que en Apocalipsis 11, en el verso 18, eso aquí, yo dije esto, pueden revisar los videos anteriores, no me he salido de la misma doctrina, ni ministro Kabbalah, ni ministro otra cosa. Entonces, aquí en Apocalipsis 11, 18, dice, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, yo dije que sí, hay un nazal, hay un rescate. Primero va a guardar el Eterno por lugares, o sea, por grupos. Por favor, mucha atención, gozo y paz local y mundial. Va a guardar por grupos, pero no va a aceptar que en esos grupos haya hipócritas. Eso, tenlo bien claro. Porque primero se los va a llevar, se va a llevar la cizaña. Acuérdense de estas palabras, porque es la profecía de Yeshua Mashiach, no las mías. Entonces, a ver, aquí en Apocalipsis, vemos que en Apocalipsis 12, empieza la mitad de la semana, la otra mitad de la semana 70, porque dice aquí, en Apocalipsis 12, verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado el ojín para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días, o sea, los tres años y medio segundos, por así decirlo. O sea, la mitad de la semana 70, y después viene la otra mitad que falta, digamos. Entonces, aunque este verso está aquí, yo dije, podría, no dije que lo aseguré, podría ser un rescate del Eterno, antes de que inicie la mitad de la semana 70. Pero, como no es cronológico, no lo sabemos. Pero si es así, aleluya. Y si no es así, aleluya. ¿Qué nos da a entender la Biblia completa por todas las profecías que hemos estado estudiando en todas las rectas finales y en todos esos catorce años? Que el Eterno, por lo que dice Él, Él va a juntar a los impíos, los va a, por manojos, y al mismo infierno. ¿O acaso no ya empezó a pasar? Y se va a resear más fuerte en los próximos meses. Estoy hablando que estamos a 9 de Enero. Yo deseo mal, yo deseo bien, perdón, a toda la gente. No deseo mal. El mal, de ser mal, ya lo acabo de decir en la administración pasada. Es para los perdidos. Yo deseo bien, deseo bien. Pero, los malos eso quieren, los que no guardan Torah. Entonces, según Yahshua, vamos otra vez a Mateo 13 para que lo vean con sus propios ojitos. Bendito eres Abacadús. En Mateo 13 vemos claramente aquí esto. Los cegadores son los ángeles, ya lo sabemos. En el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro y hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diría los cegadores, los ángeles, recoger primero la cizaña y atadla en manojos. O sea, no es una, ahorita se me fue el nombre, una espiga y otra espiga. Aquí no, son manojos, son manojos, son manojos. Aquí hay un manojo de cizaña, de gente mala y perversa. Vámonos al infierno. Eso dice literalmente. Y, recoger el trigo en mi granero y el trigo también se recoge por manojos. No se recoge un espiguito, un espiguito, una espiguita, no. Se recoge por manojos y al reino de Yahweh. Aleluya. Conclusión. El aviso profético es este. Santidad total. Para los hipócritas, no creas que te vas a colar entre los santos. Eso no lo va a permitir el eterno. Mejor santifícate, arrepiéntete, deja de ser una hipócrita, sálvate. Uno, dos, para los santos es el mensaje, para los santos. Esténse listos, hermanos, porque este tiempo ya se acabó. No estaría mía como Atalaya, no estaría mía como Roe, decir, vénganse para acá todos rápido. No, no estaría mía. Son los ángeles. Ahora, mucha atención. Ese ruido es porque empezó a llover aquí en Tehuacán. La primera lluvia del año gregoriano. Mucha atención. Pero, pero, me están atendiendo. Atención. Pero busca ya donde haya hermanos en Yahshua de gozo y paz. Por favor, háganme caso. No estaría mía decirles, ya vénganse para acá o váyanse para allá o váyanse a Chile, váyanse a Argentina. No, no estaría mía. No sabemos dónde el Eterno vaya a hacer guardar primero a su pueblo antes del Natsal. Entonces, sin embargo, por favor, hagan caso. Busquen hermanos auténticos. Porque el Eterno sabe qué está haciendo en estas últimas semanas y días. está destapando a los hipócritas. Aleluya. No hay pecado que permanezca oculto. Por eso dije que ningún hipócrita se dé las ilusiones de que se va a colar entre los santos. Eso no lo va a permitir el Eterno. Si lo habías pensado, estás bien perdido o bien perdida o bien perdidos o perdidas. No. El mensaje es para los santos. Ya dije que no es tarea nuestra. Ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni de nadie, de los pastores, de los ancianos. Esta es tarea de los ángeles. Sin embargo, vayan reuniéndose en donde haya hermanos de gozo y paz. Porque aquí no se hace lucro con la palabra. Se ministra la verdad, aunque duela. Aleluya. Las curaciones así tienen que ser. No se ministra a Kabbalah. No somos judaizantes, sino guardadores de la Torah de Yahshua Mashiach. Ese es el mensaje profético en cuanto también que se alisten para guardar las fiestas, aunque ya no estuviéramos a través de este medio. A través de los ancianos y de La Cluiz, yo les haré dar a entender si lo vamos a transmitir. Si no se pudiera por este medio, que el Eterno dijera ya no, hijo ya no, o hijos ya no, si por radio, si por otro medio, etc. Pero vamos a suponer que todo se cortara. Es que miren, el internet no se va a cortar, porque van a haber muertos a los dos testigos y se van a reír el mundo. Ahora, hay un grupo de cizaña que es llevado primero al infierno y después otro grupo que somos los santos llevados al reino. Y después otro grupo de santos y de impíos que esos van a ser los últimos tiempos antes del milenio ya que venga ya Shukamashia. Eso lo iré explicando poco a poco. Entonces, nada de lloriqueo, hermanos, yo los amo mucho, de veras que oro por todo el rebaño, a todos los rohin que de veras los son, a los ancianos que de veras los son, a los hermanos que de veras los son, los amo mucho. Y entonces, a seguir adelante, no se duerman, no se duerman, busquen donde haya hermanos que amen al Todopoderoso. Ahora, vamos a continuar el siduro, vamos a ponernos de pie, dejen su tanac, recuerden que nos vamos a ver este miércoles para recta final 32, 34, perdón, y también es Rosjodes, la fiesta de Rosjodes.